Y bueno, el espíritu navideño ha llegado ya en la economía nacional y nos vamos a Chiquimula, donde comerciantes de productos, específicamente en Chimaltenango, pues ya han iniciado a instalar los puestos en este lugar y ofrecen variedad de artículos propios de la temporada a todos los pobladores. Las ventas están ubicadas en la primera calle entre la primera y segunda avenida de la zona 2 de Chimaltenango, a un costado de la municipalidad. Cerca de 50 vendedores se instalaron oficialmente el pasado fin de semana y ahí pues ofrecen desde luces y decoraciones, árboles artificiales hasta variedad de cohetillos. Todos los locales ofrecen la misma calidad de productos y están abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. El último día que estarán en este lugar es hasta el 1 de enero.